Soy variante muy cercano de Basiri y vivió conmigo unos tres años, cuatro. Siempre me dijo a mí que Antti, siempre me dijo que África está independizada, porque eso no está independiente. Yo le he dicho que no, que nosotros no estamos preparados para la independencia y todavía no hay persona oculta para llevar esto y tal. Él dijo que no, si vosotros vais a esperar el colonialismo español, que vosotros vais a ser ocultos para coger esto, no, porque el colonialismo español desde el año 1884 está aquí. Entonces, dijo bien, hay que decir esto a la gente para que toda la gente esté al tanto de que España va a repartir su territorio, esa gente entre Mauritania y Marruecos y tal, vamos a ver lo que dice la gente. Entonces la gente no está contenta. Y dijeron que hay que hacer algo y tal. Entonces, viene él y fundó esta organización, que es la Organización Avanzada para la Liberación del Sahara. No es como nosotros ahora mismo decir el Sahara y el Río de Oro, sino para liberar todo el Sahara desde Guadara, el que está tan tan y todo, él lo quiere libre todo. Dicen que el 17 de junio de 1970 hay que reunir a toda la gente y hay que decir lo que quiere. Y dijeron, vamos a pedirle la autonomía mientras tanto, vamos a ver si España nos ayuda, mientras tanto vamos a cambiar todo el proyecto que tenemos y vamos a pedir la autonomía de momento. Entonces, escribieron una carta para España que pide solamente la autonomía. Pero España se equivocó, es una equivocación muy grande, no quiere ni la autonomía ni nada. O sea, nos respondió mal con el 17 con arma y con todo, con heridos, muertos y todo. Dicen que España es un gobierno militar y no sabe nada y no tiene mucha experiencia en esa cosa. Y lo que nosotros sabemos es que España traicionó toda América, toda Latinoamérica. Y nosotros creemos que nos va a traicionar también. Y Bacir lo cogieron, él no quiere marcharse porque viene la gente de él, el 16 reunieron a la gente con Bacir. Y lo han dicho que tú, Bacir tiene nada más que un carné provisional, vamos a acogerte a un sitio del desierto o a Mauritania hasta que esto se tranquilizan un poco. Bacir dijo, no, 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 nosotros, yo no puedo dejar el Sahara en un infierno y me marcho yo, no. Yo me quedo aquí, si cae la sangre mía es igual, si cae en mi tierra y si cae la sangre mía en mi tierra no va a olvidar nunca la gente Bacir, nunca. La última vez que encontré Bacir el día 13 de julio. A mí dijo que nos torturó mucho, o sea, mucha tortura, mucha cosa, pero es igual. Sí, eso es la última palabra que yo escucho de Bacir. El culpable es el gobierno del Sahara de aquella época, presidido por el general Pérez de Lema y Tejera. Ese es el culpable. Y no es el general solo, yo no pongo la culpa en el general, no, no. Yo pongo la culpa en España, así que en España está. España como nación es la que tiene la culpa y es el que va a pagar mucha deuda a los saharaui. Así que si no lo pagan ahora, lo pagan después. Yo no puedo decir que Bacir está muerto ni está vivo. Lo que yo puedo decir que Bacir está en España está. Bacir está muerto ni está vivo.